Hola, como te lo prometí, vamos a estudiar el primer libro que se llama La ley de la atracción, mitos y verdades del secreto más extraño del mundo, escrito por el doctor Camilo Cruz. Ya he leído algunos capítulos de este libro y me gusta que el doctor Camilo Cruz lo pone muy actual, le quita la parte esotérica al libro original y lo pone más a la mano de nosotros. En pocas palabras, te voy a hacer la introducción del libro hasta donde yo he leído y después lo vamos a ir estudiando más profundamente. Quisiera también que dejaras tus aportes acerca del video, si has leído el libro o lo estás leyendo, me gustaría que empezáramos a comentarlo entre ustedes y yo. Él habla mucho de que tenemos que mentalizarnos y enfocarnos en lo que nosotros queremos. La mente no aprende por palabras, la mente aprende por imágenes. Lo que la mente imagina o lo que la mente visualiza es lo que la mente puede llegar a lograr. Ok, él pone un ejemplo muy sencillo. Cierra tus ojos y piensa en un árbol grande, verde, frondoso, así en un campo llano, tranquilo. A ver, te doy unos minutos. ¿Ya lo tienes en tu mente? Ok, ahora te voy a decir algo. No pienses en una manzana roja. No pienses en una manzana roja. La manzana roja no, no, no. Bórrala, no pienses en ella. ¿Qué pasa? Abre tus ojos. Viste la manzana roja. Yo estoy 100% segura de que viste esa manzana roja. ¿Sabes por qué? Porque la mente no entiende la palabra no. No, no hay una imagen para la palabra no. Cuando yo te dije no pienses en una manzana roja, la mente vio la manzana roja. En eso fue que se enfocó. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en la forma en que pensamos. Tenemos que enfocarnos en lo que queremos, más no en lo que no queremos. Si quieres bajar de peso, no te enfoques en decir, no quiero ser gorda. Simplemente di, soy una persona delgada, que goza de buena salud y que pesa tantos kilos. ¿Ok? Bueno, espero que este tip te ayude, te haga como interesarte un poco más en el libro. Espero tus comentarios, estaré publicándolo tanto en mi blog como en Facebook, en mi página de Facebook. Cuídate mucho y empecemos a estudiar y a cambiar. Cuídate mucho. Bye.